Hola. Muy buenas noches, soy Marisol García y hoy los acompañaré en Panorama. Rosana Cueva estará con ustedes el próximo domingo. Esta semana nuestras Fuerzas Armadas y la Policía dieron un duro golpe al narcoterrorismo. Los perfiles de Alipio y Gabriel, así como todos los detalles de la Operación Camaleón, imágenes exclusivas más adelante en el programa. Vamos ahora con otro tema. El domingo pasado fueron detenidas en el aeropuerto Jorge Chávez dos bellas jóvenes británicas de apenas 20 años con más de 11 kilos de cocaína pura. La noticia impactó más que en nuestro país en Gran Bretaña y España, pues una de ellas era intensamente buscada por su familia y las autoridades de su país. La historia de estas jóvenes la trae Vanessa López. Jóvenes, lindas, la fachada perfecta para un delito que cruzaría fronteras. ¿Cuál es tu nombre? Mila Sergi. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Gritish? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Miquelda Macallan. Miquelda. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Irish? Dos jóvenes británicas que desde el 31 de julio empezaron a hilar la más fiera pesadilla a cientos de kilómetros de sus hogares, por haber querido transportar más de 11 kilos de cocaína de alta pureza. Los jóvenes que hoy cambiaron esa expresión de felicidad reflejada en sus rostros por la sombría y gris realidad. La historia de dos muchachas, una irlandesa y la otra escocesa de solo 20 años, que se creía habían sido secuestradas en España mientras trabajaban en sus vacaciones, pero que semanas después aparecieron en Perú, acusadas de ser burrières. Micaela Macallan tiene 20 años, nació en Irlanda, una guapa mujer que rápidamente llamó la atención por su belleza. La muchacha de polo negro, de pelo recogido y claramente asustada, tenía grandes planes para su vida. Estudiaba fotografía mientras intentaba abrirse paso como modelo, siempre glamorosa y sofisticada en sus fotos. Por eso rápidamente la contrataron como bailarina en un bar en Ibiza, donde fue a pasar el verano. Melissa Reed, la escocesa rubia de asustada expresión en este video, tenía 19 años cuando su azarosa historia empezó a escribirse. Trabajaba en un call center en una empresa de su país. Era miguera, siempre sonriente. Había decidido ir de vacaciones a Ibiza, donde encontró trabajo como jaladora en un bar. La vida de ambas chicas estaba transcurriendo en paralelo. Transitaban por caminos ajenos, pero el destino caprichoso terminó uniéndolas de manera penosa. Cuando la policía les preguntó si sabían algo, aseguraron estar obligadas a transportar la droga. De un momento a otro, los noticieros de las cadenas más importantes del Reino Unido y de España informaban con sumo interés. Una nota que se desarrollaba nada menos que en nuestro país. Había el nerviosismo lógico, natural, que eso no se puede contener porque eso es una reacción del cuerpo. Se tocan las manos, se vienen para acá y cuando les intervienen también para pedirle documentos hay una desconsertación. Estas dos mujeres hubieran sido detenidas en Lima sin mayor importancia, de no ser por el pequeño gran detalle. Una de ellas, Micaela McCollum, estaba siendo buscada intensamente en Irlanda luego de haber roto toda comunicación con su familia, luego que se fuera a España. Mi hermana Micaela McCollum Connolly ha sido no contactable por los últimos nueve días. Por eso se inició una campaña para encontrarla como se ve en este Facebook. Su rostro daba vueltas por toda la web. Su teléfono es corto y su página de Facebook no ha tenido actividad. Micaela ha estado viviendo en Ibiza, en San Antonio Bay, por los últimos meses. No, es una gran noticia en Inglaterra. Según lo que dicen las chicas, ellas fueron forzadas, obligadas a venir a Perú por unos mafiosos colombianos. Y obligadas luego a llevar la droga para España, que es donde estaban viviendo y trabajando. Días después se supo que Micaela estaba viva, pero la devastadora realidad apagó el momento de felicidad rápidamente. Micaela había sido detenida por Burrier en Lima. ¿Cuál es tu nombre? Micaela McCollum. ¿Cuál es tu nacionalidad? Irlanda. ¿Cuál es tu nombre? No va a ser rico. Ya. ¿Cuál es tu nacionalidad? Gracias. Ya. Ambas fueron detenidas con 11 kilos de cocaína. 11 kilos que pretendían sacar en sobres de avena y puré. En total 34 paquetes. Todo valorizado en más de un millón y medio de euros. Pero Europa puede estar borrando los 50 mil dólares, un kilo, nada más 50, 5 mil. Si es que va a otros lugares, llámese el Asia, puede borrar hasta los 80 mil, los 80 mil, 90 mil dólares. Si va a Asia Unida puede hasta llegar hasta los 120 mil dólares cada kilo. Micaela y Melissa habían ido a pasar el verano en la famosa Isla Ibiza de España, trabajando en un bar al que acudían muchos ingleses. Según su versión, un tal Jack las captó por separado y con engaños. Pues parece ser que el nexo sería un, esto es lo que ha salido en la prensa inglesa, un londinense. Se sabe poco poco de ese chico, un londinense sin nombre que ha, digamos, ha llevado a las chicas a esa mafia colombiana. Sentí mucho miedo. Él me dijo que tenía que venir y conocer a algunos de sus amigos y me presionó para entrar en un taxi. Yo podía sentir el metal contra mi cien. Pensé que me iban a matar. Ellos dijeron que sabían todo sobre mí y mi familia. Yo estaba asustada. Les iban a hacer daño. Si yo no hacía lo que me dijeron, yo no sabía lo que ellos querían que yo llevara. Drogas o dinero o armas de fuego. Esta es una parte de lo que el Melisa relató. Ambas aseguraron que los hombres que pertenecerían a una banda de colombianos, peruanos y europeos, las tuvieron todo el tiempo bajo amenazas, siempre apuntándolas con armas. Ellos me obligaron a hacerlo. Según Melisa y Micaela, las hicieron perder comunicación y casi inmediatamente fueron enviadas a Lima solas en dos distintos vuelos. Al ser detenidas, la policía les preguntó por qué no avisaron inmediatamente lo que les sucedía. Quería decirles a los tripulantes de cabina o a cualquier persona en los aeropuertos, pero los hombres dijeron que iban a saber si habíamos hablado con alguien, que estaban vigilándonos todo el tiempo. ¿Qué trabajó? ¿Qué amenazas es? Pues que tienen información sobre sus familias, que tienen que cumplir con las órdenes de ellos, que si no cumplen con las órdenes, cualquier cosa podría pasar con sus familias. Aseguran que en cuanto llegaron a Lima las obligaron a viajar al Cusco y que se tomaran fotografías siempre sonriendo, para que al pasar los controles de migraciones tuvieran un buen respaldo. Ambas muchachas se hospedaron en el Hotel San Agustín. Una llegó después de la otra con el intervalo de un día. De este hotel, ubicado en la cuadra 13, Comandante Espinar, es que salen a encontrarse con su contacto para recibir la droga que luego tratarían de sacar fuera del país. La entrega de la droga fue realizada muy cerca del hotel en la calle Piura, en Miraflores. Ellas a partir de ahí deberían tratar de esconderla en sus maletas. Cada sobre que los narcotraficantes llenaron con suma precisión en envoltorios de comida, ellas la envolvieron con su misma ropa, con trapos y también con bufandas. Pero el plan salió mal. Fueron detenidas, llevadas a la de Irandro, y ahí empezaron a relatar lo sucedido. Casi 10 días después, el padre de Melissa llegó. Su mirada describía perfectamente la pesadilla que estaba viviendo y el terror que debía invadirlo al saber que su hija se quedaría en un país lejano. Llegó justo cuando su hija cumplía 20 años. El hermano de Micaela llegó desde Irlanda, siempre en silencio, seguramente aún sin poder creer lo que sucedía. ¿Cuál es la condición de ella? Hay que estar ahorrando todos por la buena conclusión. Aún continúa en la carceleta de la sede, como se ve en este video. Melissa bastante demacrada con una dona, mientras que Micaela, que también come, se muestra un poco más risueña, quizá con la falsa ilusión que esto pronto acabará. La versión de que ambas fueron obligadas a llevar droga y que no se les había ofrecido dinero, según fuentes policiales, quedaría descartada porque se habrían contradicho en sus manifestaciones. Si la policía no corrobora su versión y comprueba que se volvieron burriers por dinero, todo será menos auspicioso para ambas. Así, de un momento a otro, el destino de estas dos jóvenes mujeres se podría reducir a un frío cuarto de cuatro paredes, quizá por los próximos 25 años, lejos de amigos, parejas, familia, ilusiones sin mayor futuro.